Oración Poderosa para hacer que te quiera Señora gloriosa, sea por todos eternamente aclamada, sea por siempre alabada la bendita Señora Santa Ana, por sus virtudes y caridad, por sus hechos y vivencias, y mucho más por haber tenido la dicha de llevar en su seno a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Acompañamos a tan gran Santa con todo nuestro afecto y le rendimos con entusiasmo particular devoción en la alegría que experimentó su bendita alma cuando supo que en su seno llevaba a la elegida de Dios y más nos regocijamos en el nacimiento de su hija y la felicitamos por el generoso sacrificio que hizo al Altísimo cuando la presentó en el Templo. Dignados vos, Gran Santa, presentarme con vuestras manos ante el amado Divino Niño Jesús y ante la Dulce Virgen María y sed para con ellos mi mensajera, mi especial protectora, mi mediadora y abogada valiosa. Vos, que sois protectora, refugio y aliento nuestro, llenad mi vida de paciencia y fortaleza, de esperanza e ilusión. Haced que pueda rebosar de dicha y alegría y consiga conquistar el amor de la persona por la que suspiro. Haced que no carezca de amor y buena y dulce compañía. Por favor, dadme Santa Gloriosa lo que me hace tanta falta para llenar mi vida sentimental y tener una buena relación. Por el gran amor, cariño, entrega y devoción que sentisteis por la bendita, sagrada familia, de la cual vos también formasteis parte. Hoy acudo a vos pidiendo vuestra poderosa ayuda para solucionar los problemas que me afligen. Vos, que sois la Gran Señora del Amor, pues no os falto nunca, os ruego con todo mi ser que pongáis interés e intercedáis para que el elegido de mi corazón mencionas su nombre se sienta fuertemente atraído y de verdad enamorado de mí para que me quiera como yo le quiero y quiera formar junto a mí una hermosa y dichosa familia. Si este amor que siento tan dentro de mi corazón goza de vuestra bendición y es por vos bien recibido, haced, Santa Amada mía, que sea prontamente correspondido pues sé que ha de ser para bien de los dos que unidos en un solo corazón seremos pareja dichosa y que podamos alcanzar la felicidad en nuestras vidas. Por ello, os ruego, ayudadme a conseguirlo. Que nuestro amor sea por los cielos aprobado y bendecido y haced que sea un amor fiel, sentido, hermoso y verdadero y que sea duradero para toda nuestra vida. Es por eso que con esperanza os lo encomiendo y a vos pido vuestro generoso y poderoso auxilio para tenerlo. Conseguid con pasiva Santa Ana que me ame que sienta por mí verdadero y profundo cariño que podamos formar pareja estable cuanto antes y llegar en un futuro próximo al matrimonio. ¿Qué no debemos esperar amada Santa mía de vuestro eficaz valimiento y poderoso patrocinio si tenemos la dicha de hallar gracia en vuestro corazón y vuestra soberana presencia? No en vano Santa Ana hoy y siempre ponemos en vos toda nuestra esperanza y total confianza por Jesucristo y la Virgen María por la Sagrada Familia Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre Amén Realiza esta oración y los rezos durante tres días seguidos y recítala con mucha esperanza y poniendo todo el interés que te sea posible Recuerda darle like al video suscribirte y para más oraciones pásate por el canal Muchas gracias por tu visita Gracias por ver el video Gracias por ver el video